Música Iniciamos esta campaña que está realizada bajo la metodología de comunicación para el desarrollo que busca conocer cuáles son las actitudes, los comportamientos y las prácticas de la población migrante para a partir de ahí poderla presentar a aquellos actores claves de la comunidad. Se pensó en hacer una serie de videos que expresaran a la comunidad migrante, migrante centroamericana, que migrara de manera informada. La metodología de comunicación para el desarrollo también busca que todas las personas que estén involucradas en el proceso, incluyendo la agencia, pueda participar en los talleres para poder desarrollar el concepto. Música Porque nosotros tenemos experiencia con los migrantes, hemos convivido diariamente, hemos escuchado sus historias de vida. Armamos en conjunto un solo mecanismo para poder trabajar y que las poblaciones se sientan en confianza y no se sientan tan vulnerables a que dejarlas solas. Música Se promueven ideas falsas de la migración, entonces esta campaña es justo para romper estos mitos e invitar a las personas a que se informen. Para mí ha sido muy importante tener información a la hora de migrar y no caer en manos de estafadores. Y ahora conozco mis opciones para migrar seguro. Para nosotros ser orientados fue muy importante. Música 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 Música